El tema de hoy, vamos a continuar con nuestro espacio. Presidente Abinader se compromete a brindar solución afectado por lluvias en provincia Duarte. Muy bien, el presidente de la República, don Luis Abinader Corona, recorrió ayer las zonas afectadas de la provincia Duarte tras precipitaciones por el disturbio tropical que dejó en todo el país más de 20 muertos, varias zonas inundadas, derrumbes y daños a la agricultura. El mandatario inició su recorrido a eso de las 10.40 de la mañana en las comunidades de Guaraguao, Bajo Yuna, La Reforma, Barraquito y las coles de esta localidad para conocer de primera mano la situación, asegurando que ayudará a todas las personas afectadas por el fenómeno. Añadió además que en coordinación con los ministerios de Agricultura y Obras Públicas iniciarán labores simultáneas para solucionar las problemáticas que atraviesan esas localidades. El jefe de Estado manifestó que la ayuda por parte del gobierno no llegará a lo más rápido de lo que se cree y que el respaldo del mismo se va a centralizar en la reparación de vías y viviendas, así como en el apoyo a la agricultura. Ahí están las imágenes. Bien, vamos a la pregunta del día. La pregunta del día, ¿cuáles medidas considera usted debería tomar el presidente Abinader en beneficio de personas residentes en zonas vulnerables de la provincia de Duarte? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta, ¿cuáles medidas considera usted debería tomar el presidente Abinader en beneficio de personas residentes en zonas vulnerables de la provincia de Duarte? Muy bien, vamos a continuar con el espacio. Saludo a Yerlan Lantigua. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven vivos a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Como siempre, les recordamos que el tiempo, señores, es el mejor descubridor de todas las cosas, dice El Quijote de la Mancha. Aquí estamos. Ok, vamos al tema. Miren, si nosotros hacemos un breve ejercicio, y le invito a la gente que lo haga ahora mismo, busque su teléfono y busque, por ejemplo, en internet, usted escribe de manera muy sencilla, Danilo Medina visita Bajo Yuna, ¿verdad? Y usted se va a encontrar con que Danilo también fue en varias ocasiones al Bajo Yuna. Y entonces, ¿qué usted se va a encontrar? Con que es algo que se repite. Algo que se repite. Entonces, con relación a esto, tenemos que, parece ser algo cíclico, y dice, y le hace la pregunta a la producción, pregunta que cuáles medidas considera usted debería tomar el presidente con relación a los residentes en zonas vulnerables de la provincia de O'Hara. ¿Qué tú crees que sería? ¿Ir a ayudarlo ahora, Pedro? ¿Israel ir a ayudarlo? Lógico que ahora hay que ayudarlo, a socorrerlo. Pero, a partir de esta semana, se debería estar tomando una decisión importante con relación al caudal de agua que le llega al Bajo Yuna. Lo primero que ellos saben es que están en una zona baja, y eso va a suceder cada vez que llueva mucho. Entonces, yo me pregunto, ¿se ha hecho algún estudio científico, otra vez con los estudios científicos? ¿Se ha hecho algún levantamiento, algún estudio científico que diga, mira, a Bajo Yuna, la primera agua que llega es la de, qué sé yo, la de Camus, por ejemplo, que es afluente del Yuna. Yo no conozco mucho de eso, pero me imagino, ¿verdad? Que Camus es afluente del Yuna, y entonces se juntan estos dos ríos, y es un golpe de agua lo que llega a, por ejemplo, básicamente arenoso. ¿Cuál otro río? Entonces, yo creo que deberíamos estar pensando en la posibilidad de represar el río. ¿Por qué no podemos tener esto cada rato? Yo realmente felicito la labor, ¿verdad? O no lo felicito, porque esa es su función. Destaco la función de la gobernación, de todos los cuerpos que estaban ahí, y gente tirándose fotos, y gente poniéndose chalecos, yo no sé a qué, subiéndose en bote, yo no sé a qué, no han pisado lodo nunca en su vida. La gente no ha pisado lodo nunca en su vida. Y estaban allá, entonces, ¿qué es lo que esto se convierte en una estrategia de marketing para alguna gente? En un paseo turístico. En un paseo turístico. Señores, entren a Instagram. Haciendo turismo político. Para que ustedes vean, incluyendo gente que estaba haciendo comunicación, haciendo turismo. Me excusan, pues yo los quiero mucho a ustedes, pero es que no podemos. No, por Dios. ¿Qué deberíamos hacer? Yo creo que deberíamos represar los ríos. El problema es Yuna. Vamos a represar a Yuna. ¿Cómo? No sé. Yo no soy ingeniero. Vamos a traer a Pulví Tureña, el hijo de Pulví, que es experto en cuestiones hidráulicas y de agua y todo ese tipo de cuestiones y que nos hable de cómo podemos resolver el problema, cómo podemos contener el agua que llega de manera conjunta al bajo Yuna. Pero no podemos seguir en esto todo, señores. Cada cierto tiempo, cada dos o tres años, tenemos una inundación en bajo Yuna y el mismo aparataje de helicóptero, gente en Yolita moviéndose, gente tirándose fotos, gente dando funda. Eso va a volver a pasar. Anoten la fecha, pero que ustedes vean, que es algo cíclico. Y por lo que hemos visto, por lo que hemos visto las lluvias de ahora en adelante, ya no serán las de antes. Bien. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Yerlán, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Pedido que hago cada mañana por mí y por todos. Buenos días, San Francisco, la región nordeste, país y el mundo. Vamos al tema. Adelante. Bueno, de hecho, la realidad es que para nosotros, los nordestanos, la incidencia atmosférica alerta o inicia el botón de pánico para la zona del Bajo Yuna. son comunidades desarrolladas en esas áreas que están por debajo del nivel del río y tiene una situación que por las temporadas de agua, como nosotros la conocemos, desde mayo empezamos a tener observación para esa zona, que vale decir que a pesar de que es una zona productiva, altamente productiva, agrícola y de otros rublos, no termina de desarrollarse en condiciones favorables para la vida y para el desenvolvimiento cotidiano. Porque, señores, he negado de agua, queda debajo del agua cualquier finca. Lo que vimos ahí ayer genera preocupación y es que es difícil de no plantearse remover pueblos, comunidades que se afectan cada año. Y fíjate que para ellos es normal que vive el Bajo Yuna. Si se dan cuenta, muy pocas veces se reportan pérdidas humanas. Sí, pérdidas materiales, frutos y ajuáres del hogar. Y lo propio debe hacer el Estado ir en auxilio de esa gente. Pero ciertamente que debemos de buscarle una salida, una vía, que cada año que viene la temporada ciclónica de agua, lo que sea, y fenómenos como el último que tuvimos, que es un fenómeno atípico en la forma que entra o llega y que no pasó a mayores. Y mira lo que ha sucedido con esa agua. El caso de la inundación de los ríos en la capital, que hubo también muerte. ¿Qué fecha fue esa? ¿En julio? ¿Junio? La inundación grande que hubo en la capital, que de un momento... ¿En noviembre pasado? No, fue en noviembre. Sí. Que perdieron la vida varias personas. Varias personas. Que estaba normal, todo, y no fue que llovió tanto. Fue un asunto raro. Pero aquí debemos inteligir un plan en el que se procure que la zona de mayor riesgo definitivamente hacer algo. Claro. Y todas estas aguas, buscar la manera de aprovecharla, y con respecto a la vida política, parece folclórico lo que yo vi ayer. Gente haciéndose live y me llegaban fotos y personas que no tienen ese tipo de vocación. Allá hay un personaje que el próximo año se va a disfrazar de Aquaman, para estar más en contexto. Dime cuál es. Es de los salvavidas. Ay, Dios mío. Entonces, ¿tú sabes qué fueron? La política de vida, dije de alta gracia. Bien, Francia. Amado, ¿tú sabes qué fueron? Esa gente. Sí, lo que yo le dije ayer, amor. No, te voy a decir una cosa. A pasear turísticamente. No, esa es una. Pero más bien, a entorpecer el trabajo de los que verdaderamente tenían que estar ahí en un bote o lo que sea. Bueno, miren, el problema aquí está en que, en definitiva, uno no sabe ni qué decir a veces, porque, en realidad, qué hacer con el bajo lluvia, cómo manejar el tema de las aguas. Eso va a seguir pasando. Eso no es la última vez. Lo único que veo que algunas cosas que se pudieran hacer ya han cobrado demasiado cuervos. Por ejemplo, sacar a la gente de la zona más afectada, o que pudiera resultar. O la que se afecta más. Exacto. Es difícil, porque esas son cosas que se han dejado como coger mucho. Se ha acumulado mucha gente. Se han dejado. Y ha nacido, y ha vivido, y han llegado nueva gente. Es difícil. Entonces, uno se pregunta, ¿qué hacer? Sería cambiarle la fisonomía completa al bajo lluvia, sacar muchísima gente de esa zona. Una vez yo recuerdo, en una de esas inundaciones, estando yo en la Procuraduría, ¿de qué se habló? De que había un proyecto, lo que no sé si ese proyecto se retomó, de subir la ciudad, de elevar un poco la ciudad hacia la colina que le quedan a la izquierda, cuando uno va de aquí para allá. Me refiero a Arenoso. Porque yo recuerdo que una vez a Robert Justo, que era fiscalizador en Arenoso en ese momento, en una de esas inundaciones, el agua le llegó casi al cielo raso de su casa. Me dijo aquella, me pude salvar mis libros, por lo menos algunos de mis libros, porque los subí al techo. O sea, una situación grave, estoy hablando. Tengo una experiencia de unas personas conocidas que vivían en el segundo piso de los edificios. Sí. Y su apartamento estaba inundado, es decir, que el de abajo estaba negado. Lleno hasta arriba. Sí, eso pasa, eso pasa en esa zona. Al segundo nivel. Al segundo nivel. Los multi allá abajo. Sí. Entonces, ese debió ser un pueblo que se debió programar tomando en consideración el río Yuna y las crecidas del río Yuna. Cuando tú vas cruzando, tú ves el río arriba. Sí. Y tú vas a la carretera, se ve, no es que se ve arriba, es literal. En épocas normales. Se ve muy al tope. En épocas normales. La carretera y el río están más o menos al mismo nivel. En épocas normales. Entonces, cuando tú te pones a analizar, tú dices, pero bueno, independientemente de eso, quizás es una de las cosas más... Interesante es el hecho de que es una bendición. No deja de ser una bendición la inundación del río Yuna porque el río Yuna es Riga. Ya sé lo que pasaba con el Nilo en Egipto. Sí. Que dejaba ese humus cuando se iba y finalmente las tierras estaban abonadas. Pero eso implica pérdidas materiales y pérdidas humanas. O sea, yo pienso que lo que hay es que buscar la manera ahora de cambiar un poco la fisonomía del lugar. Ahora, ¿se podrá hacer eso con un país como el nuestro que todo lo circuncribe a la política o a la politiquería? ¿Eh? Es un lío, ¿sabes? Es difícil porque es que se ha dejado cobrar muchos cuerpos. Es lo mismo que pasa a la orilla del río Jaya, en San Francisco de Macorís. Nosotros hemos permitido que eso siga rumba abierta para Cocotúces y Tambora. Y no hay problema. Que cada quien haga lo que le da la gana a la orilla del río. Y personas con mayor capacidad económica han logrado construir apoderarse de parte del río aquí en la ciudad. Desviarlo. Y fíjate algo. Señores. Existen decretos y la misma norma de medio ambiente. Pero sobre todo los decretos de protección al río Jaya, que limita la ocupación de áreas más allá del 30%, del 50, de las 50 metros o del, perdón. 50 metros. Del centro hacia ambos lados. El decreto 351 del 2011 establece 100 metros. Mira, hay una serie de cosas que la hemos dejado caminar y ahora se nos hace imposible quitarla. ¿Cómo tú le dices a esa gente que se vayan de ahí? ¿A dónde se van a ir? Hay que diseñarlo. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a sacar a esa gente de ahí. Tendría que ofrecerle la oportunidad de otra vivienda. Entonces eso implica un gasto multimillonario para el gobierno. Bueno, el gobierno dice que ha hecho más de 5 mil viviendas en este tiempo. Pudo, es decir, hace tiempo. Balaguer hizo proyectos. Bueno, el mismo los edificios de Arenoso. El edificio, pero lo hicieron allá adentro. Lo hicieron ahí al lado. Es prácticamente lo mismo. Pero ¿por qué no buscar entonces una forma de contener las aguas? Mira, el problema está en cómo se contienen. Porque si tú la contienes para que el agua no cruza para el lado de Arenoso, eso quiere decir que el caudal se va a lanzar para el otro lado. Se desborda. Te estoy poniendo un ejemplo. Ajá, pero para eso existe algo que se llama ingeniería. Un ejemplo de un ignaro como yo, que soy totalmente incapaz de comprender muchas cosas de la ingeniería, pues no soy un ingeniero. Pero es lo que la lógica me indica. O sea, lo mismo que pasó con el canal de los morenos, amigo tuyo. Ah, qué, sí. Te pusieron a inventar y el agua se lo llevó. Y se lo dijeron. Eso va a pasar. Sí. Pero no quisieron oír. Pero tú dices, por ejemplo, bueno, aquí tenemos el agua de Yuna, el agua de Camú. Entonces, ¿cuál es el principal afluente? Por ejemplo, yo no sé, de Yuna, tengo que estudiar eso para poder hablar con propiedad. Es Camú. ¿Cuántos vamos a represa de la Camú? No, lo que pasa es que las cuencas hidrográficas del país están más que bien identificadas por años, por expertos. Y los únicos lugares que ha dado paso al embarse está Cotuí. Sí. Que si te fijas, las tierras que se aportan de todo este litoral, Bonao, Las Matas, Piedra Blanca, San Francisco de Macorí, son tierras locales. Bueno. Y a ropa, y lo que hace es el lago artificial para mantener esas aguas. Pero debe haber una solución. Pero para allá no va. Vamos a saludar a Carolina Medina. Es un río aquí arriba en Naranjo Dulce. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer una piscina, no lo podemos hacer nosotros. Vamos a saludar a Carolina Medina. Pero es que le da válidamente la represa. Pero de verdad. Buenos días, muchachos. Adelante, Carolina. Buenos días. Buenos días, Jerlá. Buenos días, Franci. Buenos días, amado. Y a toda la gente. Pero es cierto. Deberíamos nosotros... Pero es que hace el pítico para acá y no para allá. Deberíamos nosotros poder escuchar o ver a los expertos en ingeniería. Que sabemos que aquí hay. Y si no los hay, buscar licitaciones internacionales o personas que presenten proyectos para resolver de manera definitiva. Ahora viene, con el perdón Carolina, viene a la República Dominicana un señor que es presidente de una asociación mundial hídrica, algo así. Estuve viendo en uno de los titulares del día de hoy. Voy a buscarlo a ver quién es el personaje. Porque yo entiendo que debe de existir la posibilidad de que el problema se resuelva. Y la ingeniería ha resuelto cosas muchas más complejas. Entonces, cada año o varias veces al año, nosotros tenemos grandes pérdidas. Grandes pérdidas humanas y económicas en estos sectores. Vamos a limitarnos a estos sectores que son extremadamente vulnerables. Y que sabemos que inmediatamente cae un caudal de agua importante. Pues ahí está la situación de que tiene que venir el presidente, de que tiene que ir el senador, la gobernadora. Los que tienen que ver con socorrer a estos ciudadanos. Por ejemplo, bajo Yuna. Los turistas políticos. Los turistas políticos. ¿Cómo cuáles? No, los que se ponen salvavidas. Ah. No, por ahí todo el mundo tenía salvavidas. Ustedes son críticos. No, no, no. Yo no vi al presidente que salva vidas. En la Yolita. Ni al senador. En la Yolita tenía salvavidas. En la Yolita, todo lo que estaban en la Yolita tenía salvavidas. Eso es checha, dice un amigo mío. Miren, muchachos. Un mecánico que yo tenía. Por cierto, ¿cuántas fotos artísticas se tomaron? Ah, pero mira, vimos a Dorina. Mucha gente. Ah, Dorina. Se hizo Dorina ahí detrás del presidente. Y después ya hizo agradeciendo algo, no sé. Pues entonces, muchachos, recogiendo ya en esta parte final de los comentarios, no sé, pero sería importante ver esta iniciativa de la presentación de proyectos para resolver estos problemas de manera definitiva. Pero no, o sea, ni se ve ahora que vaya a poder pasar, ni anteriormente lo hemos visto, tal vez llegue algún iluminado a la dirección del Estado que diga, nosotros tenemos que resolver el problema de Bajo Yuna, por decir algo. Eso sería una impronta importantísima para un gobierno que pueda resolver esta situación de que cada vez que llueve hay que sacar los embarquitos a la gente de Yuna. Pero no solo Yuna, sino todas esas zonas aledañas. Vimos en el día de ayer al mismo Siris de León y algunos tantos referirse a que lo que pasó en la avenida Máximo Gómez no tiene que ver nada con la ruptura del puente. Por otro lado, vimos a la fuerza del pueblo hablando. Ellos alegaron que no fue por falta de mantenimiento, sino porque por obra y gracia del Espíritu Santo tenía que caerse en este momento. Exacto. Entonces, al ver que todo el mundo le entró por esa parte. Minutos antes, alguien grababa por la presión que llevaban los desagües. Era como máquina. Entonces, en ese sentido, vimos... Y con todo eso colapsó. Vimos la información en el día de ayer de que se va a hacer una evaluación de todos los túneles del país que debió de hacerse antes, no sé por qué, no sé después ya que... ¿Tú sabes lo que dijo de línea Ascensión antes de ayer? Antes de ayer él dijo que había que hacer una investigación para establecer responsabilidades. Y ayer dijo que el asunto no fue por falta de mantenimiento. Entonces, ya él tomó... Ya él concluyó la investigación. Ya cambió de parecer. No, no, que concluyó la investigación. ¿Qué fue lo que pasó? No fue por mantenimiento. Y fueron desafortunadas las declaraciones del presidente. No, hombre, por Dios. Que vi que la compartieron ahí en el grupo. Donde él dice, de los 23 años, a mí me tocan 3 años. Entonces, ahí está todo el mundo con el mismo discurso de que ellos todos se lo siguen echando la culpa a los gobiernos pasados. Y van a terminar los periodos echándole la culpa a los gobiernos pasados. Y cuando se elige a un gobierno, es para que resuelva, no para que esté destacando lo que hizo aquel y lo que no hizo. Cerrar diciendo que nosotros esperemos, muchachos, que el año que viene no lleguen 200 milímetros. Que así es, sabe que no sabemos mucho del... No, 400. De esta área. Sí, pero el año pasado fueron 200, ahora fueron 400. Si caen 200 o 300, ya usted sabe lo que va a volver a pasar. Con la ley del promedio, el año que viene son 600. 300.